Productores de maíz del estado de Veracruz perdieron alrededor del 40% de su producción en la última cosecha del año pasado, debido a los nulos apoyos por parte de las autoridades y la extrema sequía que se registró. Una pérdida de alrededor del 40% de la producción en el estado de Veracruz. De ese tamaño fue lamentablemente la afectación. Muchos productores lo perdieron todo. Estoy hablando de pérdidas totales para muchos de los productores. El maíz es un cultivo básico y se está perdiendo la autosuficiencia de este grano en México. Se importa más de Estados Unidos con todo y que es transgénico. Alrededor de 19 millones de toneladas se importan de otros países. Hoy muchos de los productores que buscaban hacer de este cultivo una actividad económica abandonaron sus cosechas por las pérdidas y los precios bajos de los competidores extranjeros. Cuando hay una pérdida total y lamentablemente no hay un seguro agrícola de por medio, pues no les queda más que o emigrar a alguna ciudad o en algunos casos buscan emigrar al extranjero porque se quedan sin ingresos y la familia tiene que mantenerla. Para Mega Noticias, Adrián Martí.